¿Qué fuiste para mí? Todita mi ilusión Hoy me parte el corazón esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Y hoy se acaba tu amor por mí Mas no voy a lamentar No tiene caso ya No me voy a atormentar En salud nada más Que tú ya no me perteneces Que he perdido amor para siempre Voy a hacerle cuenta que nunca tu camino cruce Saludos a todos los de Guadalupe y Estobedo Monterrey Bueno, bueno Los de Paradise Productions también ¿Qué fuiste para mí? Todita mi ilusión Hoy me parte el corazón esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Hoy se acaba tu amor por mí Más, no voy a lamentar Más, no voy a lamentar Voy a lamentar Voy a hacerle cuenta que nunca tu camino cruce Eres la única mujer en mi camino Sin ti mi vida no tendrá ningún valor Y soy dichoso porque sé que estás conmigo Somos dos almas que se entregan su calor Eres la única mujer en mi destino Espero en Dios que nunca nadie nos...